En este vídeo voy a hacer una animación gráfica y la voy a exportar para publicarla en YouTube. El vídeo ya lo tengo preparado, os lo voy a enseñar. Como veis, es una animación muy sencilla, de una textura que está hecha con colas de Super 8 y un rótulo sobre una pastilla semitransparente. Tiene música y un efecto de sonido. Lo voy a borrar todo para enseñaros el proceso de creación de esta pieza. En el Media Pool borro también la línea de tiempo. Tengo como material las texturas de Super 8, que es una secuencia de fotogramas JPG a 25 fotogramas por segundo, de resolución 1920x1080, una música que es PCM4400, dos canales, estéreo y los efectos de sonido. Vamos a empezar. En la pantalla Edit abro el panel multimedia, el Media Pool, y arrastro las texturas hasta la línea de tiempo. Con esta herramienta puedo hacer zoom out, pero la forma más rápida para ver la línea de tiempo entera es el atajo de teclado, mayúsculas y Z. Veo que tiene una duración de 3 minutos, pero ahora solo necesito los primeros segundos. Voy a buscar un punto de salida. Aquí, con estas interferencias, voy a terminar. Veo que son 9 segundos, 20 fotogramas. Voy a llevarlo hasta 10 segundos justos. Recorto el plano y pulso mayúsculas Z para verlo entero. Activo el cursor magnético para que se ajuste exactamente a los 10 segundos que quiero. Esta es la textura sobre la que voy a rotular. Ahora voy a poner la música. Con la cuchilla, corto para que tenga también una duración de 10 segundos. Selecciono la cola y con el botón retroceso la borro. Voy a poner un fundido de audio de salida de 15 fotogramas. La imagen quiero que salga a corte, con esta interferencia. Parece como si se hubiera cortado la corriente eléctrica. Voy a hacer también un fundido de entrada en la imagen. No es necesario poner fundido en la entrada de la música, porque es el inicio de la canción y ya entra suave. Voy a ver cómo queda el final. Ahí voy a meter el efecto de interferencias, que lo tengo aquí. Lo pongo así, para que justo la interferencia coincida con el final del vídeo. Voy a escucharlo. Queda perfecto. Ahora ya solo me queda poner el rótulo. Puedo cerrar ya el Media Pool y abro la biblioteca de efectos, que tiene transiciones de audio, transiciones de vídeo y aquí los títulos, que es lo que me interesa ahora. Selecciono esta opción, que es la más sencilla, y la arrastro hasta la línea de tiempo. El texto va a durar un poco menos que el fondo. Va a entrar confundido. Y a la salida, como es el momento de las interferencias, casi prefiero que se vaya a corte. Cierro ya el panel de efectos para dejar espacio y abro el inspector. Como tengo seleccionado un clip de texto, el panel del inspector me está mostrando las opciones de rotulación. Si tuviera seleccionado un vídeo, me enseñaría otro tipo de menús relacionados con la transformación de la imagen, pero al seleccionar el clip de texto, automáticamente se actualiza el panel. Voy a buscar un fotograma que sea claro para verlo bien. Por ejemplo, este. Y voy a escribir aquí el texto, en mayúsculas. Postproducción digital. La tipografía que yo uso para los vídeos de mi canal es Agency FB. Selecciono el texto y con este tirador puedo ajustar el tamaño de la tipografía. Pero lo ajusto con más precisión si me coloco sobre el número y arrastro con el ratón pulsado hacia la izquierda, hasta el tamaño que me gusta. Que puede ser este. Con posición X y posición Y, lo muevo un poco a la izquierda y un poco más abajo. Para maximizar la elegibilidad en todas las circunstancias, le voy a poner una caja negra. En el menú del inspector, para editar el texto, hay muchas opciones. Texto, sombra y fondo. Fondo es lo que voy a utilizar. Lo dejo de color negro. Todavía no se ve nada porque tengo la altura a cero, pero si lo voy abriendo me aparece la caja negra. Las esquinas están redondeadas y a mí me gustan rectas. Esto se ajusta aquí. Y ahora puedo desplazar la caja con respecto al texto. Aquí en centro. A mí me gusta así. La opacidad de la caja está ajustada al 50%, que queda bien, pero a mí me gustaría también darle semitransparencia a las letras. Y no hay ningún menudo opacidad en las opciones de texto. Si voy a la pestaña vídeo, el rótulo entero se trata como imagen y encuentro un tirador para ajustar la opacidad. Lo pongo al 50%. El problema ahora es que el fondo queda demasiado transparente, porque tiene la transparencia en la pestaña texto y también en la de vídeo. El resultado no me gusta. Vuelvo a la pestaña texto y en fondo, donde había opacidad al 50%, lo pongo en 100%. Ahora sí. La transparencia de la caja está bien y se aprecia que el texto brilla más en las zonas más claras de la imagen que en las oscuras. Vamos a ver cómo queda con la textura en movimiento. Se lee bien en todas las circunstancias, pero el texto está muy estático. Me gustaría que tuviera algún tipo de pulso que vibrara, añadirle algún movimiento coherente con el fondo. Lo que voy a hacer es seleccionar la cuchilla y fragmentar el clip en varios trozos. Introduzco cortes de forma aleatoria, a distintos ritmos. Y voy a dejar unos fotogramas vacíos entre los cortes. Me acerco con la herramienta de zoom de la línea de tiempo para verlo más cómodamente y selecciono la flecha. Tengo que quitar el cursor magnético para que me deje hacer estos pequeños ajustes. Y voy dejando huecos en los cortes para que vibre. Vamos a ver el efecto que genera. Mayúsculas Z para ver toda la secuencia y barra espaciadora para hacer play. El parpadeo me parece bien, pero ahora lo siguiente que voy a hacer es que en algunos cortes, uno sí, uno no, este, este, voy a hacer pequeños cambios de posición y escala. Por ejemplo, con este voy a hacer más pequeño el tamaño de la letra y lo voy a desplazar hacia arriba. Ahora el salto se notará más. Este otro lo voy a hacer más grande y lo desplazo horizontalmente hasta esta posición. Aquí lo dejo como está. Y aquí, para verlo lo tengo que seleccionar, lo voy a hacer más pequeño y con un salto vertical hacia abajo. Y en este, lo selecciono para verlo, cambio un poco el tamaño y la posición. Vamos a ver el efecto. Doy el montaje por bueno. Y ahora voy a hacer la exportación. Entro en la ventana de exportación para hacer el render. Selecciono el preset de YouTube a 1080p. Pongo un título. Prueba de exportación. Y selecciono la carpeta del ordenador donde se grabará. La resolución está bien. En formato me ofrece dos opciones, QuickTime y MP4. Yo prefiero MP4 porque es un estándar abierto y QuickTime pertenece a una empresa privada que es Apple. Como codec, solo me da la opción de H.264, que es la que utiliza YouTube. El audio es un estéreo en AAC y ya lo tengo todo ajustado. Pulso agregar a la cola de procesamiento. Exportación para YouTube, Timeline 1. Y ya puedo dar al botón Renderizar. Lo va a hacer muy rápido porque es una animación muy sencilla. Ya está hecho. Aquí, con el botón derecho del ratón, puedo elegir Abrir ubicación de la carpeta. Este es el vídeo que acabo de exportar. Pesa 13 megas. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina